Ahora siento que soy Lo conoce Richard Que mira a la luna y le pregunta a las estrellas Por qué fue mala conmigo si yo no lo fui con ella Ay no se por qué En el ojo del amor Siempre me toca perder Siempre sigo un fuerte gol Mayor confía en ti Te entregué mi corazón Y conmigo jugaste No tiene efecto Tú misma tú 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 Un lado más Que mira a la luna y le pregunta a las estrellas Por qué fue mala conmigo si yo no lo fui con ella Ahora siento que soy Tú lo más Que mira a la luna y le pregunta a las estrellas Por qué fue mala conmigo si yo no lo fui con ella Con ella Con ella me tocó aprender No se debe confiar No, no, no Ninguna mujer Y no me vuelvo a enamorar Te juro No vuelve a suceder Que ya me tocó sufrir Que el espada de una mujer Ahora siento que soy Tú lo más Tú lo más Que mira a la luna y le pregunta a las estrellas Por qué fue mala conmigo si yo no lo fui con ella Ahora siento que soy Tú lo más Que mira a la luna y le pregunta a las estrellas Por qué fue mala conmigo si yo no lo fui con ella Con ella Con ella Yo siento Que muero Por dentro No tiene Sentimiento Nunca me quisiste y me hiciste meterme adentro Voy a mirar, mirar Besando por lo nuestro Tratando de buscar una salida A veces me siento muerto Por qué no me sonan las heridas, niña Y bo, 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 bo Tú eres la misa, esto Que la vida se le gana Y yo no lo fui con ella Con ella Tú como quiera que viva esta lera Nosotros te dimos a quemarte Que quitamos la corona, rey Que le damos a quemarte con el bato Que soy Un loma Que mira a la luna y le pregunta a las estrellas Por qué fue mala conmigo si yo no lo fui con ella Con ella Oye, mira, mira Esta es la Dali Oye, Dali Music, baby Es que más produce ¿Cómo es que más escribe? Dímelo, Jason Oye, Freddy Enemos Dile Como está Nos fuimos lo más abajo Yo me voy sin freno Oye, yo me voy sin freno Oye, yo me voy sin freno Oye Uy